Bueno, estamos casi listos ya para tocar con Urbanda. Vamos a ver si tengo ahí al Toro One Way ya en la tarima. Adelante, Toro, desde New York. Hola, hola, hola. Seguimos en vivo este restaurante Caridad. Gracias, Bebeto. Sí. Me miras ahí, hermano. Te estoy mirando a la con Rosemary y una joven que está ahí al lado tuyo, que no sé quién es esa joven. Ok, entonces, vamos a ayudarte ahí para que entienda quién es esta dama. Tú recuerdas a Carlos Silva, República Dominicana. Claro. Que cantó como 50 mil horas. Sí. Esa es la sobrina o la prima. Prima de Carlos Silva. ¡Ay! Bellísima, bellísima. Hola, prima. Hola, hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí en Santo Domingo y usted en New York, pero te ves muy bien. Mucha salud. Mucha salud. Gracias. Bueno. Señor, aquí seguimos disfrutando del veranazo 2021. Solo usted nos trae este tipo de evento donde todos los dominicanos vienen a gozar. Un saborcito rico aquí. Así también los mocanos que vienen a disfrutar. Con el título, Daniel. Y toda la República Dominicana completa. Bueno, no vamos a seguir hablando mucho porque la gente quiere música. ¿Quieren Urbanda, sí o no? Levanten la mano. Levanten la mano. Enfócame ahí. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Bueno, toro. Que se sienta en la República Dominicana la mano arriba. Señores, lo están mirando. Si usted es la capital de Santiago de Bonao, Darío Colomé en la casa. Disfrutando de cervecería nacional dominicana porque fría es que la quiero, presidente. Eso. Damas y caballeros, en este instante damos inicio, digo, con la música típica que llega desde Santiago. Ellos son el grupo más cotizado de Nueva York. Bueno. A ellos le llaman el grupazo. El grupazo. En vivo, en el veranazo del calidad de Kimbrich, el fenómeno juvenil de la música típica. Urbanda. Dale, vaya. Rupa, rupa. Y se puso la primera, muchachos. Ay, chichi. Es el batá. Tengo la rupa, la rupa. Chichi. La fuerza del infierno, es un cabaret. La fuerza del infierno, es un cabaret. Si tiene concepto, no se meta usted. Si tiene concepto, no se meta usted. ¡Rápido! ¡Y fuerte, chulo! Pero parece Libra, medio frío Pero parece Libra, medio frío Mataron, mi hermano En un desafío Mataron, mi hermano En un desafío Y como quieran, lo mataron ¡Me lo lambieron, Ronald! ¡Tanto que se lo dige! ¡Papa! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Pero no amarese! ¡Líbrame, Dios mío! ¡Pero no amarese! ¡Líbrame, Dios mío! ¡Las mujeres son! ¡Panela! ¡Pinzo me prendió! ¡Tantos mujeres son! ¡Pinzo me prendió! ¡Vamos! ¡Y de nuevo al sitio urbano, Javi! ¡Pero con mucho sabor! ¡Santos! ¡Alejad la cosita, muchachos! ¡Arriba, arriba! ¡Vete arriba! Ahí está el ambiente del Caridad de Cambridge, en vivo. ¡Dotter Blocks, New York! La gente bailando, compadre. Los dominicanos presentes, con Bebeto. ¡Dale, pañá! ¡Y para Bebeto! ¡Está en el trabajo, muchachos! ¡Ahí este Belio Herrera! ¿Te gusta el sonido? ¡Yo mismo a mi sonido! ¡Vete arriba! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡El acordeón y el pecho! ¡El superfíjido! ¡Y luego! ¡Sube, sube, sube! ¡Billa, billa! ¡El radio! ¡El grupazo urbano! ¡Billa, billa, billa! ¡Baya, billa, billa! ¡Los en repertorio! ¡Gosano Julio Madera, billa, billa, billa! La sensación del momento urbana en vivo Bueno, para nosotros es un placer de verdad estar aquí con Bebeto el veranazo De Bebeto con mi querida Fior también, te mando un beso, un abrazo Saludos para todos los dominicanos que están en sintonía Seguimos con esto que dice Sigue urbana desde el Calidad de Cambridge en vivo ¿De qué sirven las palabras si no tengo tu mirada? Hoy mi corazón te llora y nuevamente me reclama Que sin ti no tengo nada, solo la mitad del alma Y ese sentimiento roto que me abraza en las mañanas El dolor es como hielo, me congelas a los sueños Vuelvo a repetir tu nombre y en silencio te lloro Lloro porque no te cuento, duele fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tu recuerdo Solo porque ya lo siento, el perfume de tu pelo Y la sed de tus manos, solo porque no te tengo Es urbana Y me quedo sin aliento En el banco de los sueños Besocando mi esperanza Inventando tu regreso Y me va dejando el tiempo Preso en este sentimiento Que me está volviendo loco Que me ha vuelto tan eterno El dolor está moliendo Me congelas a los huesos Vuelvo a repetir tu nombre y en silencio te lloro Lloro porque no te cuento, duele fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya lo siento, el perfume de tu pelo Y la sed de tus manos Lloro porque no te cuento, de qué sirven mis lágrimas Si no te moja de las manos Ando perdido por la ciudad Como lejos de buscar Como amor Que lloro En vivo Urbamba Desde el Calidad de Cambridge y el Bruns Bebeto TV hace esta historia Produce Fior Rodríguez Goza los papos Lloro porque no te cuento, duele fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya lo siento, el perfume de tu pelo Ni la sed de tus manos, lloro porque no te tengo Pero que lo diga Donde vive la música, Julian Bebeto TV, donde vive la música Sube la música, Julian Gózalo Montalvo 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 Ahí, Daniel Santacruz ¡Muchísimas gracias! Urbanda, en vivo Rosemary Toro, desde la calidad de Kimbrich Así es, señor Bueno, gracias muchachos Los muchachos de Urbanda Oye, pero que suena el aplauso para Urbanda, por favor Caramba, eh Caramba, eh El aplauso fuerte, fuerte Para los muchachos de Urbanda aquí Disfrutando todos con ellos Bueno, mira que bueno Jorge, quiero felicitarte por el trabajo Que han venido realizando en esta agrupación Más de 10 años en el gusto popular Aquí y allá Que es lo importante ¿Cómo se siente, hermano? Excelente, muchísimas gracias por la invitación Y a toda la gente que nos apoya siempre También un abrazo especial para cada uno Dentro de la alegría También sabes que sentimos Mucha tristeza por la partida del caballo Johnny Ventura Y queremos expresarle nuestros más sinceros condolencias A toda la familia Y a todos los dominicanos Porque no fue su familia que lo perdió Lo perdió el país completo El mundo diría Exactamente Y de parte del grupazo Urbanda De verdad que nos sentimos muy mal con su partida Y que deseamos darle muchísima fuerza Enviarle mucha fuerza a su familia Para poder recuperar fuerza Para seguir hacia adelante Sin el caballo mayor Eso es así Y la vida continúa Por eso, por favor Un aplauso para Johnny Ventura Sí, en el cielo En el cielo Me gustaría toro Me gustaría toro Que Jorge y su grupo Vamos a ver si tienen algo montado A Johnny Ventura Porque a la gente hay que recordarla Con respeto y con cariño Pero Johnny sabe que el espectáculo Tiene que continuar Es un hombre del pueblo Un gran dominicano Un hombre de familia Y me gustaría Que los muchachos de Urbanda Pudieran improvisar algo ahí De la agarradera A Johnny Ventura Para rendirle homenaje Y que todo el mundo que está allá Se pare El que está allá en caridad Yo quiero que se ponga de pie De pie, por favor En el caridad Para rendirle un minuto de aplauso A Johnny Ventura El que sea dominicano Que se levante en estos momentos Sus asientos Le rindamos un minuto de aplauso Al caballo mayor Póngase de pie De pie, por favor De pie, todo el mundo en caridad Vamos a ver, dominicanos De pie, todo el mundo Vamos a ver De pie, lo que puedan ponerse de pie Porque esto es algo que Esto es algo que se está viendo En televisión Correctamente Internacional Lo está viendo Toda la República Dominicana Todo Estados Unidos Puerto Rico Yo quiero que todos los dominicanos Que están en caridad Se pongan de pie Y le demos un minuto de aplauso A Johnny Ventura A la cuenta de tres A la cuenta de tres Un minuto de aplauso Perdón, Doro Para Johnny Ventura Uno Dos Y tres Un minuto de aplauso para Johnny Un minuto de aplauso Dominicanos Vamos a aplaudir al caballo Johnny Ventura Despedirlo como se merece Un gran dominicano Un hombre activista político Un hombre del arte De la familia Aplauso Un minuto para Johnny Ventura Desde aquí Desde este tribunal De la República Dominicana En Estados Unidos Mega TV Puerto Rico Un gran dominicano Se ha ido Pero dejó En la tierra Su legado Gracias dominicanos Que están en Estados Unidos Atención Atención Para Crispy Bueno Bueno Entonces Atención Sube Crispy El bombazo Homenaje al caballo Johnny Ventura Con los muchachos De Urbanda El calidad de Cambridge Haciendo historia Dale para allá Crispy Dale para allá Crispy No es cuestión De medios Es cuestión De cerebro Y no le voy a bajar Ni un ching ¡Y es que es rico para mí! Gracias Gracias Este es el merengue Que de la agarradera Oye Este es el merengue Que de la agarradera No bailan las niñas Y también las viejas No bailan las niñas Y también las viejas La agarradera Que no la bailo yo La agarradera Que no la bailo yo La baluna vieja Y de mí no se emburió La baila una vieja Y de tiro se murió ¡Yeah! ¡Uh! ¡Nos fuimos! ¡Uh! ¡Arroya, joven! Oye, qué rico, mami ¡Ah! ¡Ay! Sé que este merengue A ti te está gustando Sé que este merengue A ti te está gustando Porque con urbanda El flot está improvisando Porque con urbanda El flot está improvisando La agarradera Que no la bailo yo La agarradera Que no la bailo yo La vieja Y de tiro se murió Oye, loca, chimbo Y de julio El acordeón dice ¡Uh! ¡Eh! 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 A la mano de Rodríguez Y que le damos El flot Crispy Urbanda En vivo Desde New York ¡Uh! Yo quiero todo el que está aquí En el Caridaco La mano arriba 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 Y que le escuche el caballo Allí en el cielo La bullita ¡Uh! 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 Y que le escuche el caballo ¡Ajá! Le dije que ¡ajá! ¡Dios Rodríguez! ¡Agarra, maestro! ¡Ey, mi amigo! El que sale aquí pega de una vez Internacional, Bebeto TV Internacional, Bebeto TV La agarradera y que no la bailo yo La bailo ojito y del tiro se murió Porque el republicano dominicano y otros países El bombazo típico de Crispy Urbanda en vivo Desde el Calidad de Cambridge 14TV Haciendo historia ¡Bomba Urbanda! ¡Típico! ¡Bomba Urbanda! 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 atención, aquí en la ciudad de Nueva York, cantando con gulfando, improvisando el flow, para mi hermano Bebeto TV, el que produce y que sabe cómo es, pero demostrado aquí en la realidad, esta noche en vivo, en el Caridad, quiero todo el mundo que me haga una bulla, que le escuche en el cielo nuestro Johnny Ventura, díselo que allí, el talentazo de Krippi, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, yeah, 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 Goldenera, gozando, y de mi parte yo quiero un fuerte aplauso con mis hermanos de Urbanda, viene, viene, los tigres de Urbanda, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, maldito flujo, en vivo, gracias Miami, ay, que fuerte, 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 fuerte el aplauso para Krippi Urbanda, Krippi, Krippi, hermano, gracias, se la comió Krippi siempre, se la comió Krippi como siempre señores, muy duro, excelente, que se sienta el aplauso otra vez para Krippi Urbanda en Tarima, vamos a seguir tocando muchachos, que ustedes tienen compromiso y tienen que llegar, y la transmisión tiene que continuar, falta bebé, digo, falta Alex Bueno, falta mucho todavía, falta el gringo de la bachata, falta, muchas más, vamos a seguir disfrutando de la buena música de Urbanda, tú sabes quién falta, DJ Locomotora, DJ Locomotora, damas y caballeros, seguimos disfrutando Rosemary Sánchez, de Urbanda, en vivo, desde el Caridad de Krippi, música típica de la buena, Radame Rodríguez, ¡Dale, vayá! ¡Vamos! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ya que dice donde cayó! ¡El show! ¡Uy! 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 ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ay, hombre! ¡Guardia, coño! ¡Yo me incomodé! ¡Ay, guardia! ¡Que yo me incomodé! ¡Ay, hombre! ¡Vuelve mi pistola, pero no tiré! ¡Ay, hombre! ¡Vuelve mi pistola, pero no tiré! ¡Ay, hombre! ¡Yo no estaba ahí cuando el teléfono! ¡Yo no estaba ahí cuando el teléfono! ¡Me cerra la puerta y apagá la luz! ¡Me cerra la puerta y apagá la luz! ¡Ay, mamá! ¡La riqueza, coño! ¡La foto! ¡Viela! ¡Que venga la guardia! ¡Ay, hombre! ¡Que venga la guardia y la policía! ¡Que venga la guardia y la policía! ¡Ay, hombre! ¡Que las mujeres que están escondidas! ¡Ay, hombre! ¡Que las mujeres que están escondidas! ¡Ay, hombre! ¡Yo no estaba ahí cuando el teléfono! ¡Yo no estaba ahí cuando el teléfono! ¡Me cerra la puerta y apagá la luz! ¡Me cerra la puerta y apagá la luz! ¡Uh! El Acordeón Super Riquín 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 Si que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arayando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme Solo En vivo desde New York, Bebeto TV Bebeto Dale para allá Pasa la llama Mi corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arayando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Solo Y que sigan aguantando su presión ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Gracias por ver el video. 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 Bebeto, ayúdame ahí. Sí. Tengo unas modelos. Déjame ver. De que den la vuelta para que la vean a la República Dominicana. Una vueltita. Viene vuelta, muchachas. Déjame verla. La de Carlos Silver, la prima de Carlos Silver. Tres vueltas. Señor, tengo penita. Voy a dejarla que ella den su vueltecita. Ay, sí. Atención, muchachas. No, no, ella también tiene que dar su vuelta. Primero, vamos. Una vueltecita ahí. Ahí. Ahí, papá producción. Señor, ahí di la vueltecita, señor. Mira, Bebeto, quiero decirte que... Gracias a los muchachos de Urbanda, Toro. Muchas gracias. A los muchachos de Urbanda. Muchas gracias. Muy amables por el apoyo. Fior Rodríguez a la cabeza. Seguimos en vivo. Después de la pausa con nosotros, Alex Bueno estará ya casi, casi, casi. Bueno. En Alamérica. En breve, el ruiseñor de la sierra. Alex Bueno, en vivo, desde el Caridad de Kimbrich. Tommy Rodríguez gozando. Peter Jiménez, Evelio Herrera, Darío Colomé, Radamés Rodríguez, mi amigo Carlos, mucha gente en New York, en el Caridad de Darío de Kimbrich. Pausa, William. ¡Vengo ahora! Gracias, pueblo, por la sintonía de la cobertura. Hasta siempre, Yoni Ventura. Más de 10 horas de transmisión ininterrumpidas. Logrando el primer lugar en los ratings como Canal 14 TV. Un equipo incansable desde nuestros estudios y desde el lugar de los hechos, Raimundo Ortiz y Víctor Erasme con nuestras cámaras durante todo el recorrido en vivo por los canales E-Televisión y 14 TV. En los estudios, Marino Guzmán, Salvador Sánchez, El Rubio Blondi y Aquimundo Ledesma con la producción de Alberto Bernabé. Gracias al pueblo dominicano y los residentes en Estados Unidos y Puerto Rico, quienes se mantuvieron reportando sintonía. 14 TV marcó récord de audiencia con la cobertura hasta siempre, Yoni. Definitivamente el canal del arte dominicano. El primer canal de entretenimiento de América Latina. Arruajeo Santo Domingo abre las puertas a la bachata. Jueves con Bebeto presenta el Bachatazo 2021. De rodillas te pido, te ruego, te digo. En tarima en un tributo a Oscar Zarante. Nanji Jiménez. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. La Bachata del Pueblo con el poeta Ramón Torres. Y el más pegado, Luis Miguel de la Margue. Jueves 12 de agosto, en los Jueves con Bebeto. A Bachatazo Limpio. En Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta en CCN, WebA Ticket y Jumbo. Información 809-686-7771. Jueves 12 de agosto, el bachatazo 2021. El viernes 3 de septiembre, llega desde New York, Raulín Rosendo. Llegó acabando con todo. A Rock Santo Domingo presenta... El soberano de la salsa, Raulín Rosendo. El sonero del Pueblo con todos sus éxitos. Todos sus palos musicales. Venga a disfrutarlo en vivo. El viernes 3 de septiembre, en el Hard Rock Santo Domingo. Raulín Rosendo con su orquesta. Boletos de venta en CCN. Servicios WebA Ticket de Supermercados Nacional y Jumbo. Información al 809-620-8372. Y voy pa' delante. Y voy pa' delante. Nunca pa' hablar. Nunca pa' hablar. Voy pa' delante. Atención, dominicanos, de aquí y de allá. El domingo 8 de agosto, desde las 12 del mediodía, comienza la fiesta más grande de los dominicanos. Es el día de reconectar. El momento de reunirnos todos en familia y entre amigos. Con música, color, folclor, comparsas, artistas, celebridades y mucho más. National Dominican Day Parade. Es esperanza, recuperación y coraje. Ven con nosotros a celebrar la fiesta más grande de los dominicanos en Nueva York. Te esperamos el 8 de agosto, a partir de las 12 del mediodía, en la Sexta Avenida. National Dominican Day Parade of New York. Desfile Nacional Dominicano de New York. Moviéndonos hacia adelante. Transmisión en vivo por Catorce TV, el canal del arte dominicano. Y no sé yo, lo sabe usted, la mejor propuesta que a Catorce TV. Y no sé yo, lo sabe usted. Regresamos, Bebeto TV, el más completo a esta hora. Transmisión especial, 2.30 de la tarde ya. Y no te guardes la bala, un tiro en el pecho. Son y Ventura, junto a Gilberto Santa Rosa. Que viva la música del caballo mayor. Al centro del alma, un tiro certero, nene, yo aguardo con calma. La elegancia de Johnny, compadre. Su estilo, su música. Estamos listos, Bebeto, para presentar a este artista que viene a continuación. Bien, damas y caballeros, no vamos a hablar mucho, porque aquí venimos a darle entretenimiento al público. Con un fuerte aplauso, en este momento llega el millonario. ¿Dónde están los seguidores del millonario? Los seguidores del millonario, Chicho Severino. En vivo, desde el Caridad de Cambridge, haciendo historia. Chicho Severino. Ese es Memino. Ese es Memino. Muchicho, eh. Ese es Memino. No, 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 no Música 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 claro mi hermano porque recuerda de nuevo porque vamos a decirlo de nuevo porque no escuché la mujer aquí gritando no las mujeres le gustaría estar con chicho te estoy hablando mi hermano dicho un tipo que le gustan las mujeres yo estoy aquí en los estudios de 14 también república dominicana teníamos el grupo nicho ahorita y ahora conecte contigo chicho muchísimas gracias hermano por siempre está con nosotros siempre colaborar con estos proyectos tú sabes que los medios míos son tuyos chicho yo estoy en república dominicana y tú está en nueva york esa es la tecnología si está en la república dominicana el mejor país del mundo cuando viene chicho para la república dominicana bueno tengo un pie aquí otro allá apoya usted perdió su nacionalidad dominicana no hay cómo lo va a pedir que hoy vuelve acá y ahí está lo bueno no quien se va de lo bueno tú sabes que chicho severino es un una persona que reclama lo que nosotros de nuestro país un buen reclamante y dice que nuestro presidente que está ahora está bien o está mal quien quien el presidente luis abinader está bien o está mal no 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 yo todavía tengo que va a ser dominicana va a ser otro dominicano ahora porque está bien chicho apoya el presidente si chicho oye bebé tú dime chicho y soy millonario ay mi madre me voy a montarme el robo seguimos seguimos disfrutando de chicho severino que rico aquí nadie pero nadie se ponga guapo porque usted no trajo nada a la única no Gracias. 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 Guao, tremenda presentación de Chicho Soberino. No te vayas Chicho, aguanta Chicho No te vayas Aguanta Chicho Espérate, te habla tu amigo Bebeto de aquí de República Americana No te vayas Yo quiero que el toro me llame a las dos modelos A la chica, para que me le de un mambito Ahí con Chicho Severino Llámame a las modelos, toro, para que me le de un mambo A Chicho, porque la gente quiere ver carne Quiere ver las mujeres bailando Moviéndose en New York ¿Dónde está Wanda? Las modelos Que suba Wanda a Tarima Atención Barberos Atención Leo Vanesa y Wanda que pasen por aquí Vanesa ven acá con las muchachas Vanesa ven acá